Voy a empezar por los agradecimientos que creo que son más que justos. En primer lugar, agradezco al señor Intendente, Gabriel Catocodis, a su señora, Nancy Cappelloni, al señor Director de Complejo Plaza, Néstor Botero, y también a alguien que todos los días, cuando vinimos a hacer el trabajo de ensayo en la sala, tuvo la gentileza de testarse la señora Ana, amablemente. Y también hago una mención hacia la persona que está encargada de la luz y el sonido, Pablo. Todo este grupo de gente son los que hoy nos permiten a nosotros estar aquí para mostrar un trabajo realizado con chicos de sexto año de la escuela primaria EP33 de José León Suárez del Barrio Independencia.